Personal del Área de Ingeniería y Mantenimiento de la Dirección de Gestión Regional y Red de Servicios de Salud Brunca realizó este lunes una valoración eléctrica e industrial de las instalaciones del Área de Salud de Golfito y la sede de Leváis de Río Claro, afectadas por las inundaciones ocurridas el domingo en esta comunidad puntarenense. Según explicó el doctor Joel Navarro Camarena, director del Área de Salud de Golfito, el ingreso de agua y lodo provocado por el desbordamiento de la quebrada La Chiricana afectó en forma sensible el inmueble. Una primera revisión realizada por parte de autoridades del Área de Salud muestra el servicio de farmacia, la bodega de medicamentos y el área de resguardo de vacunas con una afectación total. Además, los servicios administrativos del Área de Salud poseen una afectación cercana al 80% en equipamiento inmobiliario. Equipos de cómputo, impresoras, centros de impresión, equipos de proyección, baterías de respaldo, mobiliario de oficina y las sillas de las áreas de espera resultaron dañadas luego del ingreso del agua, que alcanzó cerca de un metro de altura dentro de las instalaciones. Navarro agregó que se estima que al menos durante esta semana el inmueble permanecerá cerrado. Mientras tanto, las atenciones de urgencia serán resueltas en los hospitales de Ciudad Neyli y Golfito. Una vez finalizadas las valoraciones correspondientes que se esperan concluir, en estos días se determinará si es necesario reubicar algunos servicios de forma temporal en otras instalaciones o bien si es necesario solicitar apoyo de la unidad médica móvil que posee la institución. El funcionario agradeció el trabajo conjunto realizado entre los funcionarios de la Cádiz Costalicense Seguro Social, el Cuerpo, Bomberos y Vecinos de la Comunidad, quienes desde tempranas horas de la mañana de lunes se encuentran colaborando en las labores de limpieza de las instalaciones.